El doctorcito, señores, estaba ausente del comentario y de las tendencias sociales. Él parece que le hacía muchísima falta a eso, guarda prisión, por lo que bien sabemos, acusado de integrar una banda delincuencial que terminó muy feo con la desaparición física de un jovencito. Nada, de lo que se ha hablado en las últimas 48 horas es del órgano reproductor del señor doctorcito, porque en un video, desde una transmisión o un video que mandó ahí desde la prisión, ¡pup!, enseñó su miembro y ya ustedes saben, fue comidilla en las redes sociales, a nivel ya más, un comentario más serio, por supuesto, y siendo las consecuencias que eso pudiera tener, pues también se hizo tendencia a lo que hizo José Martínez Brito, comunicador de la plataforma Alofoque, y esto no es radio. Y nada, señores, vamos a hablar de estas acciones del doctorcito y las implicaciones sociológicas que eso puede tener. Sí, pero mira, mira, antes, bueno, como parte de, yo quiero leerles a ustedes el titular de una noticia, a modo de broma, que me llegó del periódico digital de Alofoque, de último momento. Yo espero que haya sido un montaje, no, y un meme, porque deja mucho que desear de Santiago. Y yo vi que él lo replicó. Si fue un meme, y él lo replicó en Chercha, como quiera está muy mal. Leo una noticia, supuesta noticia. Ingresan a el doctorcito a celda de máxima seguridad tras viralizar ese video donde portaba un fusil. En alusión, tú sabes, una Chercha. El video del encuadro enseñando la, de que, bueno, ingresan al otro sitio en celda de máxima seguridad, porque se ve en un video portando un fusil. Espérate, espérate. Una Chercha. Pero él hizo un video también que se veía portando un fusil. Hermano, el fusil, el fusil, el fusil, el miembro. El miembro. Oh, Dios mío. Y acuérdate que uno tiene que decir muchísima vaina aquí. No, no, no. Pero Mario dice que... No, es así que dice, literalmente. Literalmente pusieron así la noticia. Pero hoy, pero ah, porque están lento luego. Escucha el contexto de la noticia. Escucha el chiste de la noticia. Un chiste. Sí, ya lo entendí. Ingresan al otro sitio en celda de máxima seguridad, porque se realiza un video donde portaba un fusil. Y cuando tú sabes el video que se portó, ah, oye, ¿cuál es el fusil? Esa es la Chercha. Máxima seguridad, porque tenía un fusil. Eso fue en el periódico de Alofoque. La psicoarma de Cobra. Sí, correcto. Y él pero dispara por abajo. Entonces, me voy a estar riendo esa sinvergüenza. Por gente como tú que existe un tipo como este. Óyeme. Generación Alofoque. Sí, Generación Alofoque. ¿Qué edad tú tienes? Generación Alofoque. Ella no tiene 30 años. Entonces, ¿qué sucede? Generación Alofoque. Mira lo delicado de la situación, como bien lo dice Martínez Brito en su comentario, del hijo del doctor. Mira cómo supuestamente Santiago sufrió eso cuando el doctorcito cayó preso. ¿Qué hizo una intentona con su papá en principio, que yo critiqué, de manejar mediáticamente la situación? Cuando hicieron el live aquel. Sí, que Santiago se tapó la cara de la vergüenza. Una intentona de presionar para que le manejaran la situación. Y le salió el tiro por la culata. Ahora, convierte esto en un chiste. Un chiste que un individuo está detenido, ¿verdad? Y está privilegiado. Porque si tú ves la foto, yo vi la foto del video, tú ves la ropa, independientemente de que esté en cuero. Tú ves los tenis, o sea, en la celda. Y tú ves que está preso en la celda, pero le está privilegiado. Y qué bien, porque su papá puede, tiene dinero. Pero la inmensa mayoría de los que están ahí detenidos, por cosa más simple que la que está él detenido, no tienen ese privilegio. Y su familia tiene que durar una semana y pasar un periplo en una fila. Y pasar de todo en esa fila y hasta pagar para poder saber que su pariente está bien. Y él tiene un celular con internet. Banda ancha, full, abierto, todo. Y una habitación privada, porque ahí se ve una puerta y todo. Sí, él está como un príncipe, está en un resort. Sí. Entonces, ahí tú ves el cero grado de arrepentimiento que tiene ese muchacho de lo que está metido, de lo que hizo. Martínez Brito fue certero en lo que dijo y se quedó corto. Y yo sé que lo hizo porque se está manejando, porque él trabaja para Santiago. Lo que hay que decirle es mayor, ¿no? Sí. La irresponsabilidad es su lado. Ese muchacho es tan irresponsable y está tan ensimismado porque el problema es que él sabe que tiene la protección total de su papá y de Santiago. Él lo sabe. Y él, ah, yo voy a salir de esto. Ah, esto me da dos rayas. Porque estaba preso en la generación a lo foque, en lugar de ser mal visto, te da rango. Porque Rochi cayó preso y salió más popular. O sea, pasar por una cárcel en la generación. Da rango. Te da una raya. Claro. Claro, porque lo que tú dices, lo que tú cantas y lo que tú profesas no es bulto. Tú eres un delincuente. En ese mundo eso da rango. Fíjate que los raperos, lo que ellos quieren, más ratatazos, son los más delincuentes. Si uno ha caído preso, no puede hablar. Entonces, las menorcitas andan detrás de los raperos, andan detrás de los guarematas, los raperos, porque son los chukis, como le dicen. Sí. Porque ya tienen cuatro o cinco muertos en su haber y brincan, meten y hacen todo lo que... Y mira, Mario, y escúchame, antes que tú sigas, en tu interesante análisis, ahí tiene ya una connotación transnacional. Te digo por qué. Por qué. Cuando atraparon a varios de los delincuentes, ahí de las bandas ecuatorianas, que tienen el Estado cooptado, atraparon a dos chamaquitos, y los guardias le dieron golpe, le dieron duro, que creo que es un exceso, pero de todas formas ellos decían, ¿cómo es que tú dices? Voy rula y voy qué sé yo qué. Cántalo, lo pusieron a cantarlo para humillarnos. Y son jergas importadas. Sí. Exportadas, importadas, ¿no? Sí, importadas allá de aquí, de Dominicana. Sí, tigreaje, tigreaje dominicano. Lo hicieron para humillarlos, para que los demás crean lo que le va a pasar. Entonces, volviendo al doctorcito, él hace esto, ¿verdad? Desde el privilegio, evidentemente se filtró alguien o filtró, quizá a quien él se lo haya mandado, no sé. Y los comentarios, hablando de que él está responsable, él lo ve como una chercha. Y parece también que eso es lo que le critica el doctorcito. Pero el gran problema aquí es que los que están supuestos a llamar la atención a él, para que él no haga eso, como Santiago, lo que está escherchando más y sacándole view a eso. Para que tú veas la irresponsabilidad y la adquiescencia que tienen con lo que hizo ese muchacho. O sea, ¿cómo la familia de ese muchacho le cree que está arrepentido? ¿Cómo le cree que la familia de él, los allegados del doctorcito, le hace Santiago, es verdad que se sienten mal por la familia del muchacho que falleció? No, no se lo van a creer, la sociedad no le puede creer y por eso es que Domingo Paez habla de lo que habla de Santiago, por actuaciones como esta. Porque yo solo acepto a Capinini, que es un memero que no tiene que ver con nadie, se cura de todo. Un memero, una cuenta de Twitter. Ahora tú, que te vendes como el próximo Freddy, yo no veo a un Freddy veragóico burlándose y curándose y demostrando que no le importa nada lo que pasó con la sinvergonzación de un muchacho que está preso y la muerte de otro. Yo no veo a un Freddy en eso. O sea, tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú dices, yo soy el nuevo Freddy. Y el grupo de Lambone, que le dicen que sí, que le dan adquiescencia a eso. Y gente reputada, es verdad, la influencia que él tiene, ¿cuál marido de influencia? ¿En qué se parecen? En nada se parecen. Mira, yo me imagino esa conversación de Santiago Matías y el doctor Nastra, padre del doctorcito, en el momento de sacar esta noticia con ribetes de meme. Entonces, meten al doctorcito en una celda de máxima seguridad por mostrarse con un fusil. Yo me imagino que el doctor Nastra, cuando Santiago le lleva eso, mira, vamos a sacar esto. Seguramente el doctor Nastra le reclama, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a sacar eso? Si tú vas a seguir haciendo capitalismo del desastre de la desgracia de mi familia. Yo no sé si el doctor Nastra dijo capitalismo del desastre, pero te entendí. Eso lo pongo yo, para elevar un poquito más el lenguaje. Te entendí. Y supongo yo que la explicación que le dio a Santiago Matías fue esto, ¿no? Pero que este meme es una crítica. Es una crítica. O sea, lo que queremos decir aquí con este meme es que eso no es nada. Un video de él desnudo, eso no es nada. ¿Qué? Tiene un fusil. Es un video con un fusil. Lo van a meter en una celda de máxima seguridad por sencillamente mostrarse desnudo. Eso no es nada. Nosotros somos la generalización a los foques. Y todo el público de Santiago lo ve como que eso no es nada porque se está normalizando el hecho de que tú te muestres desnudo. Eso no es nada. Tú ves a las mujeres que están con la nalga afuera. Eso no es nada. Entonces, bajo esa explicación que le da Santiago al doctor Nastra, al doctor Nastra, dice, ah, bueno, ok, vale. Porque, oye, estamos hablando que esa plataforma, el doctor Nastra, padre de este muchacho, tiene acciones. No solamente influencia en el dueño de esa plataforma, sino que tiene acciones. Y esto debió ser aprobado por el doctor Nastra y obviamente bajo una explicación especulativa como la que yo estoy dando ahora. Sí, sí. Ahora. De que haya salido realmente de ello y no sea un meme que se haya hecho en los medios de comunicación. Bueno, también es otra posibilidad. Pero no lo ha salido, Santiago no ha salido a negar eso. Ahora, yo te voy a decir una cosa. O sea, nosotros estamos, José Martínez Brito le llamó la atención directamente al doctorcito. Brito decía una cosa. O sea, no perdamos saliva llamándole la atención a esa clase de persona. Por algo están en la cárcel. Por algo están en la cárcel. A quien nosotros tenemos que llamar la atención es a la persona que nosotros le pagamos con nuestro impuesto para que eso no pase. A Miriam Germán. ¿Cómo es posible? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara es quien maneja la cárcel? ¿Con qué cara es la procuradora? Claro. Señora Miriam Germán, este muchacho está en una posición privilegiada dentro de una cárcel. ¿Por qué? Le están pagando a ustedes por eso. Le están dando su boronita por eso. Porque, recuérdate lo que denunció Santana. ¿Se me va el nombre ahora? Roberto Santana. Roberto Santana. Claro. De que el encargado de la cárcel de la victoria recolectaba casi 10 millones de pesos semanales o algo así. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Que eran más de 7 millones de pesos. Por este tipo de privilegios. Y yo le voy a decir una cosa. Si ese es el encargado de una cárcel que recolecta todo ese dinero, no todo ese dinero se lo va a meter en su bolsillo él. No, para nada. Él tiene que dar una gran parte de eso a las instancias mayores. Entonces, usted Miriam Germán, permitiendo esto, aunque yo puedo decir, yo no creo que usted coja un peso de ahí, pero si lo permite, pues es mejor que lo coja. Es mejor que lo coja porque la procesión es lo mismo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ¿cómo, hasta cuándo, señora Miriam Germán, nos vamos a estar enterando de que los presos, pues, que puedan pagar, pueden tener celulares, pueden tener una suite? Este muchacho, en el corto video que yo vi ahí, la suite, es una pequeña suite mucho mejor que la que tenía Florian Félix en los 90. Sí, este es más grande. Mira, y tú tienes toda la razón cuando hablamos de que ya llamarle la atención al doctorcito no merece la pena. Recordemos un análisis que hizo brillante nuestro amigo el doctor Mario Sánchez en esta plataforma y que se hizo viral, ¿no? Creo que fue nuestro primer viral, gracias al doctor Mario Sánchez, donde hablaba de algo que yo pienso que el doctorcito tiene, y es el mal inherente, ese muchachito tiene una maldad que lo supera. Tiene, para mí, para mí, tiene mucho de sociópata. Eso no se cura. ¿Quién? Doctorcito. Doctorcito. Eso no se cura. Eso se trata, eso se controla. Es un fallo biológico. Ese muchacho nació así. Y claro que se empeora con el medio ambiente que le rodea. El medio ambiente, claro. El medio ambiente que le rodea, un padre que públicamente dijo que falló y todas esas cosas. No vale la pena hacerlo. Y yo creo que sí, señores. Hay que ver, hay que analizar la magnitud del daño que esta generación a lo foco está haciendo. Yo creo que ya no podemos quedarnos con paños tibios y sin miedo a que la gente nos diga, ay, qué conservadores. Ya ustedes son... No. ¿Tú sabes por qué? No se puede permitir. Porque yo, yo soy metálico, también, yo soy rockero en esencia. Bueno, soy metálico porque siempre vuelvo a metal. En algún momento de mi vida me engancho al metal. Y, coño, Uchilora nos criticó, nos hizo programas, nos entró, nos dijo que éramos satánicos y toda la vaina del mundo. Pero tú no ves en actos delincuenciales, tú no ves matando gente, tú no ves exportando la jerga delincuencial. ¿A ningún metálico? Atracando gente en la calle. Atracando gente en la calle. Tú no ves a ninguno y no me vengan con el... Ok, hay poco ahora, pero andes atracado. Y no me vengan con dos, tres locos, con Chaman Chacri y esa vaina. Que ese ni siquiera era metálico, ese se unía a ellos. Sí. Pero ese no tenía nada, ese ni sabía ni mierda de metal. Hermano, a la víctima de esa gente, ese sí era un metálico, pero era un músico. Exactamente. A los que ellos acribillaron, ese era metálico. Pero ellos no eran metálicos, nada. Entonces, no, exacto. Chaman Chacri, digo, la cosa horrible que hizo. Y los otros también, que acabaron con la vida del hijo de Jorge Hernández, un gran baterista. También eran unos alienados, un alienado que se enganchaban del metal para justificar sus barbaridades. Pero eso, pero esos son dos o tres. Esto sí, esta generación a los foques, sí, 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 sí se caracteriza por eso. Tiene culpa el gobierno, pero también hay que llamarse a capítulo. Y eso uno no lo puede callar. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!